España Envuelta en sueño Despertando como una cabellera con espigas De vi nacer Tal vez Entre las breñas y las tinieblas España Envuelta en sueño De vi nacer Labradora Labradora levantarte Entre las encinas y los montes Y recorrer el aire Y recorrer el aire Con las vinas abiertas Pero te vi atacada en las esquinas Por los antiguos bandoleros Y las esquinas Y van Y mascaradas Y mascaradas Con sus cruces bellas de fibras Con los pies metidos Y se retrascar Mataram Un Dos Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!